El comandante del Ejército Nacional de Colombia, el general Juan Pablo Rodríguez, informó que la justicia penal militar ha abierto una investigación preliminar contra dos generales de inteligencia rebados de su cargo por denuncias de espionaje. En el día de ayer se tomaron unas medidas. Esas medidas fueron inicialmente una investigación disciplinaria por parte de la Inspección General del Ejército Nacional. En segunda instancia se ordenó también a la justicia penal militar una investigación, ahorita las investigaciones preliminares. De la misma manera se coordinó con la Fiscalía para que la Fiscalía desarrolle las investigaciones pertinentes que le corresponden en este caso. Y finalmente, en coordinación con el señor Ministro de la Defensa Nacional y el Comandante General de las Fuerzas Militares, se tomó la decisión de relevar de sus cargos al General Zulliga y al General Zuluaga para facilitar la investigación y garantizar la transparencia de la misma.